Música Parecía que cuéntame cómo pasó regresaría este jueves. Sin embargo, no lo hará con el estreno de la nueva temporada como todo hacía indicar, sino con un programa especial en el que se hablará de cómo ha sido el rodaje de estos nuevos episodios. Con la asistencia de Roberto Leal, este programa especial rendirá homenaje a la que sigue siendo la serie más vista de la televisión en estos momentos a pesar de llegar 19 temporadas en antena. Con la participación de todos los actores, este reportaje hará un viaje por el set de rodaje y contará con declaraciones de los protagonistas. Leal servirá para ir guiando a los espectadores por este viaje al mundo de los Alcántara. Finalmente, el estreno de los nuevos episodios de la serie se reatrasa en una semana. Y así no se tendrán que enfrentar al estreno de la nueva edición de GHVIP. Cuéntame cómo pasó emitirá sus nuevos episodios a partir de la semana que viene, enfrentándose así a la segunda gala del reality. Esta temporada estará marcada por la marcha de Carlos, Ricardo Gómez y Karina, Elena Rivera, que abandonan la serie después de haberse convertido en el cambio generacional de Antonio y Mercedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!